¡Suscríbete al canal! Estamos con este encuentro de estos muchachos Oba René contra Pinechas Aquí se interesan un poquito las imágenes Vemos como estos cuatro jugadores son muy buenos Parece que agarran sinergia muy rápido con respecto a teams Así es Sorpresivamente Pero Lucina está haciendo daño sin duda Pero ahí está liquidado Liquidado, liquidado el Mewtwo El primer stock de Mewtwo es eliminado Es contundente ahí Y ahí a los dos castigándolos Solamente se llevan Mario que es más ligero que Yoshi Creo que si hubiera sido Tipper o Mart Hubiera estado muy roto Muy sabroso A lo mejor si se llevan los dos porque se sobre extiende el hitbox ahí Y ahí un buen troll Es como hay un Edge Garden Mario regresa con confianza Pero lo castigan rápidamente por usar uno de sus especiales Y ahí muy bien cerrando también el stock este Later Ah, pero ahora dice ForFire Yo no me quedé con su antiguo tag Ahora le voy a decir René Que es ForFire No sé que trate de transmitirlo Mi último tag me voy a poner este ForPipe Ok Tú puedes hacer lo que quieras Es que hay veces que yo no sé si están haciéndolo por un anime o por una chica real Ya luego ya no lo sé Quién sabe Muchos jugadores ponen su tag De la waifu y pues ya no entiendo nada Dedicándose a esa persona especial Sí, así es Pues vemos un juego muy parejo Porcentajes casi parejos Yoshi es el que lleva la desventaja en este momento No se rinden Hay mucho Ya salió volando otra vez Salió volando Mewtwo Empieza a tener la desventaja del equipo azul Pero Mario se puede ir con cualquier Smash No, no, no Y Ova cerrando stocks de manera contundente Muy, muy concisa, ¿no? Y también René René también está haciendo su chamba cerrando stocks Se iguala de nuevo el juego Se iguala a tal vez que hay más... No, no está igualado Es ese... dependiendo de cuánto viva el dinosaurio Parece que... Ya René ya está buscando el Grab Ahí perfect shieldeando Ova y logrando inclusive... Castigar al pequeño dinosaurio Terminando efectivamente con su stock Estaba jugando muy bien El único jugador aquí con dos stocks Realmente Marzina Tienden a vivir mucho, mucho Logran llevar sus vidas Bastante lejos Y Luzina es muy buena en dobles Así es Con Mar tienes que encontrarte a alguien que esté tipeando todo el rato Y se va a notar la diferencia Pero si no... Vamos a ver qué tanto pueden aprovechar la ventaja que tiene el equipo azul Muy buena ventaja Casi eliminan a Mario con un smash Luzina me parece un personaje muy fuerte con respecto a sus smashes Siente que puede... Lograr mucho Si te confías mucho a Luzina pues... Vemos como... Todavía hay dos stocks 134 por parte de... No, ya no llegó... Ahí estuvo... Doodle bait Vamos a regresar Vamos a ver qué tipo de juego nos puede presentar René A ver si puede retomar Si puede ganar el 2v1 Aunque yo lo veo... Un poco probable por el combo que tienen estos dos personajes Que se regresan Así que la bolita De un lado para el otro Y bueno ahí seguimos Y ya no lo dejan regresar Le echan agüita Le echan capita Faltó una balita roja Y un huevo Un huevo Los huevos nunca faltan Pero bueno ya está cocinado ese Mario Todavía puede hacer su comeback Y ahí regresando Híjole y se va con un vaquero de... Ganando Pineda Chas 1 a 0 De Fontanero Se me... Tenemos mucha gente en el weekly de hoy Me agrada mucho que vengan las personas Que a pesar de que el juego ya no es tan conocido Ya no es tan popular Pues la gente lo sigue jugando Siguen viniendo, siguen siendo constantes Esto me da muy buena espina para cuando salga el Ultimate Creo que va a ser algo muy agradable tener nueva gente Sí, va a crecer la comunidad Que es lo que estamos esperando Creemos que va a haber un crecimiento aproximado de... Un crecimiento aproximado del 300% Al parecer me están llamando a match chicos Así que los voy a dejar aquí con Diego Y bueno Empieza el match y aquí Volvemos a ver una muy buena sinergia entre el Yoshi y el Mario Es tan buena que hay veces que regresas a tu compañero De que ya nada más reaccionas a que ahí vienen Pero realmente te mandan al compañero Y bueno tenemos aquí a Diego de vuelta Y bueno está sustituyendo a Sato Porque Sato va a jugar algo Sus luces Pero va a jugar Bueno siempre sabemos que va a jugar Y son dos cosas Y bueno Así es No puede ser Hola Carlos Peña Aquí con tu duda de King Kroll Pues la verdad No sabría decirte Espero que sí Lo tengamos ya desbloqueado Porque se nota que es tu main Y seguramente Todos merecemos jugar con nuestro main Así es No queremos ese tipo de Jones en nuestro torneo Claro Ajá queremos otros Y bueno aquí por fin se espira en el Yoshi Que ya había logrado una longeva vida dentro de esta partida Y ahí el cabezazo sigiloso por parte del Mario Y viene lanzándose a Potter Potter tratando de regresarla Ahí casi que tenían el setup cocinado Pero Potter se deshace del Capitán Halcón Con un centón ahí posicionándose muy bien el buen Potter Y logrando una colita venenosa Ahí arriba Y Ova Y Ova con su Spacing de espada Creo que ya se quedó con sus espadas Y bueno ahí están muy acorralados el equipo azul Y ahí quitándole el Yoshi de encima Ya lo estaba masticando, digiriendo Y estaba a punto de colocarse para el pase Ahí está el otro pase quitándose muy bien Y bueno esto se emparejó aquí Cualquier spike, cualquier cosa puede dar la vuelta Y todos los personajes tienen muy buen spike en esta partida Ova eliminando a su compañero Prefiriendo un 1v1 Ah no, un 2v1 Y ahí dándole un beso al Mario Y la cobertura del Yoshi Aquí Gibran Naya nos pregunta ¿Cómo eres un main de un personaje que no has utilizado? Es que... Yo pienso que lo sientes en el corazón, no? Sí Muchas veces Porque has terminado En el videojuego No sé Normalmente O sea O sea O sea O sea O sea Soy mainlink Ajá Sí Muchas veces comenzamos así Vamos a experimentar las capacidades de nuestro personaje Y ya al final terminas con Bayonetta Pero por lo pronto tú sabes que eres main King K-Roll Ajajajajajajaj Ajajajajajaja Éx Ajajajajaja Y ahora Ova volviendo a las espadas O al arco espada Exactamente Y bueno, empezando con mucho daño para el Mario Ahí se llevó una buena cantidad de daño Mientras los demás se han mantenido neutros Vamos a ver qué tal le resulta este cambiado Hay veces que te prestas y pues ya Ya cuando despiertas ya tienes 90 Y ahí muy rápido El Up Smash de Mario Pero espaciando muy bien Leiter Y ahí con el Smash ahora sí que conecta Porque ya tiene espadita Ahí castigando Leiter la falla del Pit Y bueno Haciendo su regreso con Con las flechitas ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahí que bárbaro con el Up Smash Ya liquidando al... ¡Oh! Y ahí escapándose del Wahoo ¿Cuántos Wahoo se salvó ahí? ¡Dos! ¡Wow! Y ahí ya... Yo creo que ya no se salvan Ni con un DI de dioses Y ese bigote Y ahí casi todos Spikes se salvan El Angelito Y el Angelito es el que consigue el Spike De ser spikeado a conseguir Spike Le puso ahí su traserito a... Ahí le fue Aquí... Y aquí todo parejo de nuevo ¡Ah! ¡No es cierto! El Pit ha estado haciendo muy bien su trabajo Y hay que aprovechar eso Y ahí con el puro sweet spot hasta allá Llegó muy lejos esa explosión de Mario Y ahora sí tenemos esto súper parejo Tiene que ser la quinceañera La quinceañera esa y la otra quinceañera Y los cabezazos no se detienen Y ahí los sepada Los tiene Y ahí cerrándoles Siempre cazándolos Y bueno esto cierra Nuestra Winners Final Veamos si alguien puede hacer algo Viniendo desde atrás Y aquí Iván Gibran Ya nos pregunta